donde hoy quiero compartir con ustedes esta publicación en sí que pueden ver el título aquí verdad, CP1 citas, experiencia por Eagle Pass, 3 personas, 6 meses y 18 días. ¿De qué se trata esta publicación, este post? Es de un cubano que hace poco entró por el puerto de Eagle Pass, verdad, que entró con dos o familias, son tres personas y estuvo un lapso de tiempo de 6 meses y 18 días. Y pues el texto está bien detallado, muy bien detallado y explica muy bien cómo comenzó, desde dónde comenzó, los puntos de buses, taxis, aerolíneas que él pudo tomar, cuáles son los consejos que él pudo seguir, verdad, para tener éxito y también explica muy bien dónde tienes que ir y las preguntas que hacen los oficiales de puerto cuando ya están ahí y los procedimientos que le indican, todo, todo, todo en sí está anotado en este post para que usted lo pueda leer y tomar nota de ella, verdad, y puedas aplicar siguiendo las instrucciones o los consejos que él está dando en esta publicación y pues siempre para adelante, verdad, no olviden que esto tienen que estar luchando para poder sacar la cita de CBP One. Muchas personas están prometiendo citas en días fáciles, verdad, en dos, tres, cuatro días, citas prometidas, ya son falsos. Como les he comentado siempre en mis videos, la aplicación tiene un algoritmo que funciona para todos de la misma forma, no tiene funciones avanzadas que se va a activar o privilegios para otras personas, eso es error. Entonces, que no caigan en la trampa de personas que les promete sacar la cita en poco tiempo. Las citas se solicitan y los registros se hacen personalmente. Así es que no olviden por favor suscribirse en mi canal, compartir mis videos y chau chau.